A ver las suegritas, los viernos, si trajeron a las suegritas a bailar, eso, cantémosle con cariño esta canción para las suegritas. El gallo para cantar, el gallo para cantar, tiene que cerrar los ojos, tiene que cerrar los ojos. Así se pone mi suegra, así se pone mi suegra, cuando le pican los piojos, cuando le pican los piojos, osa no sugrita. A ver la cuñadita, si viva la cuñadita, mi suegra puro vinagre. Mi suegra puro vinagre, mi suegra puro vinagre, mi cuñadita aún así, mi cuñadita aún así. Mi mujer un rico vale, mi mujer un rico vale, que desgracia para mí, que desgracia para mí. ¡Eso es una alegría! ¡Eso es la fiesta popular! ¡Gosando, gozando, gozando, bailando! Hoy le digo a tu marido, hoy le tienes cuatro en la calle, negrita cinco contigo. Hoy le digo, hoy le digo, hoy le digo a tu marido, que tienes cuatro en la calle, negrita cinco contigo. ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Miquel, compañero! Y para todos los pobres. El pobre tanto sufrir, el pobre tanto sufrir, hasta se quiere morir, hasta se quiere morir. Así se pone Asenio, así se pone Asenio, cuando no puede subir, cuando no puede subir. Allá arriba en el Saloma, a la cuñadita. Allá arriba en el Saloma, en una puerta preñada, en una puerta preñada. Cada vez que sube y baja, cada vez que sube y baja, se parece a mi cuñada, se parece a mi cuñada. Para tu cuñada, con cariño Franklin, para tu cuñada. Sí, para mi cuñada. Hoy le digo, hoy le digo, hoy le digo a tu marido. Ay, ay, eres una fea, porque a mi no me querrán, como si yo no tuviera, lo que las bonitas dan. Ay, ay, eres una fea, porque a mi no me querrán, como si yo no tuviera, lo que las bonitas dan. Las coplas de mi tierra, en cordoncillo. Las coplas de mi tierra, en cordoncillo.